Cuba Información La situación de cerca de 2.000 migrantes cubanos que se encuentran en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se ha convertido en noticia internacional. Salieron de manera legal de Cuba viajando en avión a Ecuador, que no les exige visa. Y de allí han ido recorriendo hasta ocho países para llegar a Estados Unidos. Son migrantes económicos de un país del sur a una potencia del norte. Pero, ¿su situación es igual a la del resto de latinoamericanos? Veamos. En Estados Unidos hay 34 millones de inmigrantes procedentes de México y 2,5 de El Salvador, por ejemplo. Las personas nacidas en Cuba que han emigrado a Estados Unidos son, muchas menos, 1.200.000. Cada día, 1.200 personas indocumentadas son deportadas de Estados Unidos, una media de 400.000 al año. ¿Se imaginan que existiera una ley norteamericana que, en vez de expulsar a estas personas, las acogiera de manera automática y, al de un año, aprobara su residencia permanente? ¿Cuántos millones de inmigrantes viajarían por todo el mundo para alcanzar el llamado sueño americano? Pues esta ley existe. Se llama Ley de Ajuste Cubano. Data de 1966 y es un privilegio único y exclusivo en el mundo para personas de Cuba que, solo con pisar territorio de Estados Unidos, son acogidas como refugiadas políticas y reciben ventajas sociales y laborales. Estos migrantes económicos, aunque son reconvertidos en políticos para dañar la imagen del gobierno cubano, no son sancionados en su país. Por ello, muchos regresan cada año de vacaciones a Cuba, el país donde se supone son perseguidos. Con el actual diálogo Cuba-Estados Unidos corren rumores de que esta farsa pudiera acabarse. Hay quienes apuntan a que el presidente Obama derogará la citada Ley de Ajuste o que solo la aplicará en casos puntuales. Es la razón por la que en el último año las cifras de salidas de Cuba a Estados Unidos se han disparado. Por primera vez en muchos años leemos algo sobre esto en los grandes medios, que ya reconocen abiertamente el carácter económico, no político, de la emigración cubana. Lo que es de agradecer. Pero ninguno de estos medios apunta con claridad al responsable del problema, el gobierno de Estados Unidos, a quien siguen justificando. El diario La Prensa de Nicaragua nos decía que Washington permite a los cubanos ingresar y regularizar su situación migratoria con fines humanitarios. ¿Humanitarios? ¿Será posible mayor cinismo? ¿Por qué entonces Estados Unidos no acoge a millones de personas en situación de verdadera exclusión social en América Latina? Durante años la prensa internacional condenaba a Cuba porque exigía a su ciudadanía un permiso de salida para viajar al exterior. La abolición de dicho trámite en enero de 2013 fue un duro golpe al mito mediático de que la población cubana no podía salir de la isla. Ahora hay medios que atacan a Cuba justo por lo contrario. El diario español El Mundo aseguraba que el régimen castrista alivia la presión demográfica y obtiene con la salida de miles de inmigrantes la llegada de divisas. Curioso. ¿Y por qué no dice lo mismo del gobierno de México? Un editorial de La Nación, de Costa Rica, afirmaba que el régimen cubano estimula la salida de sus ciudadanos como una válvula de escape ante su ineptitud y como posible fuente de más remesas. Para unas líneas más adelante, decir justo lo contrario, también por supuesto, para culpabilizar al gobierno cubano. Para el régimen de Castro estas personas son en esencia enemigos que deben penalizarse. ¿En qué quedamos entonces? ¿Cuba estimula la inmigración o la penaliza? Resulta tragicómico cómo la prensa de países que son emisores masivos de inmigración hacia Estados Unidos explica las causas de la inmigración cubana. Leemos en el Heraldo de Honduras que los cubanos huyen de la isla debido a la precariedad económica del país. No cabe duda, las miles de personas que emigran de Honduras a Estados Unidos huyen de la riqueza. Por estos medios sabemos de la odisea de las familias cubanas que en el camino son víctimas de traficantes y de bandas delincuenciales, como nos dice el Heraldo. El diario español El País nos cuenta que algunos migrantes pagan hasta 15.000 dólares a los coyotes, traficantes de seres humanos, y que algunos vendieron su casa y su coche en La Habana, huyendo de la pobreza. Curiosa pobreza de quien en Cuba tiene 15.000 dólares, vivienda o vehículo propio. Cuba es el único país del mundo donde los exiliados políticos regresan a su patria para pasar las vacaciones sin ser represaliados. A esta farsa, que a pesar de toda la manipulación informativa, es cada día más patente, le quedan afortunadamente los días contados.